Música Nunca voy a olvidar, ese día cuando le entró la llamada a mi papá, estábamos en Guanajuato, yo tenía 13 años y fue muy fuerte porque mi papá me llega con una cara de sorpresa, dijo Mari, te están llamando a la selección nacional de voleibol, fue para mí un caos porque yo no lo podía creer, porque yo no tenía pues ni el físico, no estaba al nivel de toda la selección nacional de voleibol, pero bueno, en ese tiempo mis papás deciden enviarme a vivir a Monterrey, mi familia radica aquí en la Ciudad de México, y bueno, fue tremendo porque en ese tiempo pues mis papás se estaban separando, siempre hubo muchos problemas dentro de la casa, yo me tuve que ir a Monterrey con angustia en mi corazón, con tristeza, pensando todos los días, cada noche que dormía, cómo estarán mis papás, si se habrán peleado hoy, mis hermanas cómo estarán, viví muchos procesos allá, siempre fui la más pequeña del equipo, tenían 13 años, las demás tenían 17, 19, 20, 25 años, entrené con muchas personas, mi carácter fue muy formado ahí, pero viví muchas, muchas, muchas situaciones y muchos procesos, procesos dolorosos, procesos de tristeza, procesos de frustración, al final yo estuve viajando por todo el mundo, conocí muchas partes, muchas naciones, viajé en campeonatos mundiales, jugué, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, yo llevaba una vida al parecer de todo sencilla, buena, pero la realidad de mi corazón, la condición de mi corazón no era la que yo realmente estaba dando a la gente, porque estaba mal, porque mi corazón estaba mal, tenía muchas batallas con mi identidad, con mi autoestima, en mi área sexual, yo creo que como todo joven las vivimos, y bueno, llegó el mejor día de mi vida, se me presentó Jesús, sí, Jesús, 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 el Hijo de Dios se presentó a mi vida, y me dijo, sígueme, pero fue algo especial cuando él me habló, porque yo estaba dormida, yo me acuerdo que tenía entre 15 y 16 años, y estaba dormida en la casa de mi mamá, y escuché la voz que me dijo, Mariana, y yo recuerdo que me desperté corriendo y le dije, mamá, ¿qué quieres? y mi mamá me dijo, yo no te estoy hablando, yo ya, como de que no, como todo joven que le cuesta trabajo a sus papás, me fui a acostar por segunda vez, y vuelvo a escuchar, Mariana, y yo dije, ¿qué es eso? me volví a parar y fui directamente a pelear con mi mamá, fue algo sobrenatural, entonces cuando llego con mi mamá, le vuelvo a preguntar, ¿qué quieres? me dijo, yo no te estoy hablando, pon atención a quién te está hablando, entonces pues ya regresé, y la tercera vez, escuché una voz tan sublime, que supe que era Dios, me dio una palabra en Mateo 19, que habla del joven rico, y me dijo, sígueme, en ese momento yo todavía seguía jugando a voleibol, seguía viajando, y yo no había tomado la decisión, porque cuesta mucho trabajo seguir a Jesús, yo no había tomado la decisión de seguir a Jesús, o seguir al mundo, porque me estaban ofreciendo becas fuera del país, me estaban ofreciendo irme a jugar a otros países, y era algo fuerte, porque tú sabes que renunciar a tus sueños, cuando Jesús te está mostrando sus sueños, es bien complicado renunciar a lo que tú amas, por lo que tú has luchado toda tu vida, y entonces pues recuerdo que en ese lapso donde Jesús me llamó, pues tengo que ir a jugar a unos Juegos Centroamericanos a Colombia, entonces nos vamos a Colombia, y yo estaba en esa, de dejar a mi novio que llevaba no sé cuántos años con él, y entonces yo estaba en un no quiero, no quiero, pero Jesús me estaba pidiendo, Jesús me estaba llamando, Jesús me estaba ofreciendo su amor, porque desde el principio pues nadie creyó en mí, nunca nadie creyó en mí, ni en mi familia, pero ese sígueme, esa voz que me dijo Mariana, como que estaba cambiando todo lo que estaba alrededor de mi vida, pero bueno, llegué a Colombia, y desde que pisé el aeropuerto me regalaron una cápsula que decía, no te dopes, mejor siga a Jesucristo, bueno, entonces para mí eso fue como algo muy fuerte, después de eso, en ese viaje yo estuve preguntándole al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mi vida? Verdaderamente tú tienes un interés en mí, yo he vivido tanta tristeza, he vivido depresión infantil, yo creo que no soy apta para tu llamado, y recuerdo que ese día habíamos regresado de jugar, estaba yo en la vía centroamericana, y llevo a un puesto donde vendían souvenirs, llaveos, playeras, y recuerdo que una mujer me detiene y me dice, ya no dudes más, el Señor te está llamando, el Señor te está buscando, el Señor tiene algo para ti, yo me quedé congelada, yo me quedé paralizada, porque yo estaba pidiendo una respuesta de parte de Dios, muchas veces tenemos que esperar que alguien más venga y te diga, que tienes un llamado grande, cuando el mismo Dios, el mismo Jesús nos está llamando, Jesús interrumpió mi vida, con un sígueme, decidí regresar de ese viaje, decidí seguir a Jesús, tomar mi cruz y seguir adelante, bueno, fueron muchas cosas las que he vivido con el Señor, pero hoy te puedo decir que Jesús cambió mi lamento en baile, Jesús transformó mi vida, Jesús puso amor, Jesús dio paternidad, Jesús cambió mi autoestima, sanó mi corazón, me enseñó a perdonar, y yo sé que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, así es que no te detengas a no seguir a Jesús, sí a Jesús, confía en Él, confía y crea en sus sueños, lo que Él tiene para tu vida, y el día de hoy salgo a las naciones, ya no juego bolígol, pero el día de hoy salgo a las naciones para predicar la palabra de Dios, y el día de hoy yo te puedo decir, deja que el sígueme que te está haciendo Jesús, interrumpa tu vida, y cambie y transforme tu vida para siempre, un profeta de Dios, trae su gloria en cualquier lugar donde sea necesario. Yo soy Mariana González, yo soy KGMX. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!